Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al segundo capítulo de la historia de Budokai y Tenkaichi 3 Hoy estamos con la ira de Goku, vamos a ver que es lo que pasa, nos enfrentamos a Radish en el capítulo anterior Hoy vamos a por el señor Nappa, vamos a ver cuantas flexiones podemos hacer con Vegeta Vamos a ver si llega a 5, a ver si llega a 5, ha llegado a 5, oh shit, 6, madre mía, aquí tenemos a Nappa, eh Déjamelo, en unos segundos acabaré con 5 Me habéis dicho, por cierto, vamos a ver si este vídeo llega a 150 likes, me habéis dicho que no ponga música, que queréis ver, que queréis escuchar el juego en español Con lo cual, perfecto, ¿por qué cojones estoy peleando con Tencian? Madre mía, que fuerte es el Tencian, ¿no? Vale, vamos a recargar el ki Dodompa, Dodompa, te di con el Dodompa, no quita una mierda chicos el Dodompa, que lo sepáis Vale, me voy a intentar quitar esto de en medio, perfecto, le voy a tirar un Dodompa Dodompa, que te comes Nappa, tío, eh, hay que ponerse las pilas, eh Ven aquí Nappa, ven Eh, cambio, 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 cambio Eh, ¿en serio? ¿En serio? ¿Otro Dodompa? Vale, se lo ha parado, y mira por mí, mira por mí Lol, me ha dado, 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 me ha dado Vamos Yo puedo, yo puedo con, yo puedo con, con Chaus, eh, ganar a, ganar al Nappa Liza este Vamos, hostia No, no, traes tu furia R3 Dios, yo ¿Qué carajo? ¿En serio? Eh, me he ido a la mierda con Chaus, pero rapidito Vale, aquí está Tensian Vamos, cañón de ráfaga aquí Perfecto, no le hemos quitado Ni un circulito, eh, ni un circulito Para que lo veáis Vale ¿Me dejas en paz ya? Gracias Eh, ¿qué cojones pasa aquí con este? Vale, me está reventando Me está reventando Vamos Ahí está, que te jodan Vamos, ¿por qué cojones haces eso? ¡Oh, qué buena, Tenshinhan! ¡Qué buena, Tenshinhan! ¡Qué puto buena! Vamos en el Dodompa Mejorado, muy bien Es que no le quito absolutamente nada, eh, no le quito absolutamente nada Yo voy a spamear Dodompas como un cabrón Perfecto No le he quitado absolutamente nada, de verdad Esto es increíble Vamos, cañón de ráfaga aquí Muy bien Sí, sí, no me perdones, pero Por favor, no me mates ¡Madre mía, estoy spameando Dodompas como un cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Vale, me ha dado Me ha dado ¡Prepárense a morir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Ayuda, Jesucristo! ¡Ayuda, Jesucristo, por favor! Vale No, 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 no tengo nada más, eh, chicos No tengo nada más Si me tengo que cargar a este Con la poca vida que tiene el tensión O sea, ni de coña Ni de coña Cañón de ráfaga aquí Voy a intentar recargar todo el ki, pero va a ser imposible Vamos ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Trigrayo! La he palmao No, la he palmao ¿Qué pasa ahora? No has logrado impresionarme ¡Qué tonto! Desperdició la energía que le quedaba Al final, por su torpeza, su muerte Sería inútil Vale, viene alguien Vale, viene alguien Me ha asustado Vale, Gohan-san Vale No, no digas esas tonterías Es obvio que tú no eres capaz de pelear con este grandulón ¿Que no soy capaz? Es que, si usted muere, también Kami-sama morirá Y las esferas del dragón desaparecerán Pelearás conmigo ¿De veras lo harás? Sí ¿Qué pasa? ¿Algún problema o qué? ¡Qué feo es! Vale Vamos, Gohan-san Vamos, Gohan-san Perfecto Eh, has subestimado a Gohan-san Vamos Fuera Vamos allá con el Masenko Muy bien Vamos a meterle un poquito de caña Jequire Chumadán Me encanta el Jequire Chumadán Chicos, me encanta el Jequire Chumadán De verdad Vamos, 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 vamos Masenko Vale, no te he dado No te he dado con el Masenko Ven aquí, cabrón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, perfecto Perfecto, eh Yo, si tengo que pelear así con Gohan-san Lo pago Lo pago R3 Vale Eh, tormenta llameante No, esto fuera de ahí Vale, me ha dado bastante bien Voy a esperar un momentito Voy a esperar un momentito Porque le voy a meter un Masenko Que te jodan Le voy a meter un Masenko superguapo Ya veréis, ya veréis, ya veréis Masenko No, pero no te lo pares No te pares el Masenko Napa, no te pares el Masenko No te pares el Masenko Es que lo sabe Lo sabe el cabrón Lo sabe Vale Si este Masenko no funciona Vale Creo que tenemos problemas No, 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 no R3 R3 ya R3 ya R3 ya ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora, gente? No me metas a Piccolo-san No me metas a Piccolo-san LOL Tú fuiste el único que habló conmigo Como un amigo sincero No fue tan amurrido Estar contigo durante un año Gohan, te quiero ¿Te quiero? ¡Más en KO! ¡Me has cabreado! ¡Me has cabreado! ¡Me has cabreado! ¡Yekiretsu Madan! ¡Yekiretsu Madan! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, Nappa! ¡Vas a morir! ¡Más en KO! ¡Yekiretsu Madan! ¡Vamos allá! ¡Palizón que se va a llegar a dar Nappa! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Ni mi padre ni la hostia! ¡Ni Goku ni la hostia! ¡A tomar por culo! ¡Ya está bien, hombre! ¡Yekiretsu Madan! ¡Me encanta el Yekiretsu Madan, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rico, mira, qué rico! ¡Mira, qué rico! ¡Me como la explosión, me como la explosión! ¡No me como la explosión! ¡Encima me voy! ¿Y quién viene ahora? ¡Krylin no, eh! ¡Krylin no! ¡Gokuda! ¡Gokuda! ¡Tataratatata! ¡Goku! ¡Bienvenido! ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡Va a morir! ¡Ahí estoy con Gokuda! ¡Ahí estoy con Gokuda! ¡Ataque Kaioken! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ataque Kaioken! ¡Kaioken! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Goku sacabreado, eh! ¡Con el Kaioken! ¡Miradlo, miradlo, 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 miradlo! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Vamos, vamos, 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 gente! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Vale! ¿Te lo paras? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, napa! ¡Ven, ven, ven! ¡Madre mía lo que le he quitado! ¡Y... ¡Toma, polletazo! ¡Toma! ¡Toma, Kamehameha! Y ahora... ¡Ataque Kaioken! ¡Ataque Kaioken! ¡Ah! Me lo he parado No pasa nada, no pasa nada, gente, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Kaayoken! Ahí estamos, ahí estamos Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Ataque Kaioken! Ahí estamos Y ahora, gente, el ataque Definitivo El ataque definitivo El ataque definitivo, gente Ahí estamos Bomba de energía Mejorada Y atención, gente, porque nos acabamos de pasar el combate Acabamos de meter una paliza a Nappa Increíble Así que nada, chicos, vamos a ver cómo acaba esto ¡Maldito! Él ya no podrá pelear más Llévate a tu amigo y abandone la tierra Antes de que sea demasiado tarde Cierto Vegeta Ayúdame Por favor Venga No necesito a un Saiyajin inútil Como tú, Nappa Pues nada, gente Ahora sí que sí Gracias por estar aquí Hasta aquí el capítulo de hoy Más mañana os espero con el capítulo tercero de Dragon Ball Tenkaichi 3 Ya sabéis que esto va para largo Y nada, chicos De verdad, muchas gracias por estar aquí Nos vemos en un siguiente capítulo de Dragon Ball Darle un buen like Comentarlo Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Chao, chao No necesito a un saludo 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 Gracias.